Es un delito desde su creación que es reciente, este delito tendrá 3, 4 años. Cada día se incrementa más la denuncia, de hecho la violencia familiar en los hogares siempre ha existido, sin embargo la mujer ahora con mayor información y la mujer que ya está más preparada y que sabe cómo encaminar este tipo de problemas, que ya no son problemas familiares, entonces ellos ya, las mujeres que más comúnmente son violentadas, es el sujeto pasivo en realidad en este delito, puede ser cualquier persona, puede ser un niño o también puede ser una persona de sexo masculino, sin embargo la mayor reincidencia se da en víctimas de sexo masculino, perdón, en víctimas de sexo femenino, entonces si tenemos muchas denuncias y hay muchas cartetas abiertas por este delito, en esta semana recibimos 4 detenidos del fin de semana, ayer ingresó uno más, son 5, y en realidad es un delito que siempre se mantiene a la alta, es un delito muy recurrente y es un delito muy denunciado también. ¿Cómo procede usted desde el momento que reciben a este tipo de personas? ¿O por ese tipo de delitos? Bueno, mire, primero que nada se le da una atención, se le da una atención psicológica por parte de atención a víctimas del delito, este departamento trabaja con víctimas en un estado crítico, hay veces que vienen las víctimas demasiado golpeadas, hay veces que no vienen golpeadas, sin embargo, aparte de existir la violencia física, también existe violencia psicológica y existen varios tipos de violencia. Sin embargo, primero que nada se les da esa atención, posteriormente ya se pasa a que se interpongan su denuncia respectiva. Cuando se judicializa ante el juez de garantías, normalmente en este tipo de delitos es muy conveniente solicitar una salida alterna y se le denomina suspensión del proceso a prueba. En esta suspensión del proceso a prueba al imputado se le puede dar hasta un año de plazo para que cumpla ciertas condiciones. Estas condiciones en ese lapso son vigiladas por un departamento que se llama medidas de seguridad y ellos son los que se encargan de vigilar que estas medidas sean cumplidas o estas condiciones. Normalmente lo que el Ministerio Público y la víctima solicitan en este periodo de suspensión del proceso a prueba es que el imputado se someta a alguna atención psicológica, puesto que si es una persona que violenta a la víctima o a la pareja, pues es una persona que requiere atención psicológica, entonces aquí se le obliga a tomar ciertas terapias psicológicas. Y aparte, si la víctima tiene miedo de ser agredida nuevamente, entonces se le pide la restricción del domicilio o de donde se encuentra la víctima, que no puede estar cerca de ella. Y hay muchas condiciones que se pueden imponer en cada caso en particular, esto depende del tipo de violencia y del grado que haya. Ya después de este año, ya si la víctima quiere volver con la pareja, entonces ya vuelve con un imputado, que ya fue, si pudiéramos decirlo así, rehabilitado psicológicamente, en donde ya esta persona pues ya será muy poca las posibilidades de que vuelva a ser vecina de violencia familiar.